Taylor Swift aprende de Selena Gomez, utiliza ingeniosa estrategia para evitar los lectores de labios. Así como lo escuchas, si es que este fin de semana se llevó a cabo la famosa entrega de premios Grammy 2024. Y como era lógico imaginarse, estuvo repleto de estrellas, siendo quizás una de las que más brillara nuestra queridísima Taylor Swift, quien al parecer disfrutó mucho del evento, gozando con la música, aplaudiéndole a los ganadores y porque no también poniéndose al día con algunos de sus amigos, como por ejemplo la cantante Lana del Rey. Sin embargo que crees en un giro inesperado de los acontecimientos, Taylor nos demostró que es de esas chicas que aprende de sus errores. Por eso, después del escándalo que significó la supuesta conversación que existió entre ella y Selena Gomez durante la pasada entrega de premios Los Globos de Oro, donde un supuesto lector de labios aseguró que hablaban sobre Kylie Jenner y Timothee Chalamet. Y como supuestamente esta no le había permitido tomarse una foto con su novio, bueno, ahora Taylor ha decidido utilizar una muy curiosa estrategia para evitar que la gente se entere de sus conversaciones, que hizo nada más y nada menos que cubrir su boca con un abanico. Fue gracias a las cámaras del evento que los fans fueron testigos, no una sino varias ocasiones, en la que Taylor cubría su rostro precisamente con este artefacto, una con la cantante Lana del Rey, la otra cuando hablaba con su mejor amigo y compañero de mesa, Jack Antonov, quien produjo su último álbum nominado Midnight. El accesorio es presumiblemente una reacción a lo que sucedió en Los Globos de Oro y la breve interacción generó muchos artículos y teorías, mientras que los fans intentaban deducir qué es lo que podrían haber hablado todas estas estrellas que resultaba tan importante como para que Taylor quisiera guardarlo en secreto. La reacción de los seguidores en las redes sociales fue inmediata, destacando la originalidad y el ingenio de Taylor en el uso de este accesorio. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.